Digitel presenta la nota del día Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento Las acciones de Apple subieron un 6% hasta un máximo histórico el martes, un día después de presentar nuevas funciones de inteligencia artificial destinadas a aumentar el atractivo de sus dispositivos, incluido el iPhone. El repunte supone un respiro para la acción, que ha tenido un rendimiento inferior al del índice de referencia S&P 500 este año, mientras Apple lidia con débiles ventas de sus dispositivos de consumo premium. Apple podría agregar 180 mil millones de dólares a su valor de mercado si se mantiene el precio actual de las acciones de 205 dólares. Con 3.15 billones de dólares, su capitalización de mercado está a solo 40 mil millones de dólares, menos que la de Microsoft, la empresa más valiosa del mundo. Nvidia, el mayor benefactor del auge de las aplicaciones de inteligencia artificial y el número 3 en términos de valor de mercado, asciende a 2.93 billones de dólares. En su evento anual para desarrolladores que comenzó el lunes, Apple presentó un asistente virtual Siri mejorado que puede responder a una gama más amplia de consultas y realizar tareas más complicadas que antes, y varias funciones de inteligencia artificial en sus aplicaciones que se incluirán con los últimos sistemas operativos para iPhones, iPads y ordenadores Mac. Al menos 13 analistas elevaron sus objetivos de precios para las acciones de Apple después del evento para desarrolladores, y dijeron que las últimas características podrían alentar una cascada de nuevas compras mientras la compañía se prepara para anunciar una nueva línea de iPhones en otoño. Apple está demostrando que está invirtiendo en la evolución de su plataforma y dispositivos para permitir la próxima era de informática, interfaces y experiencias, dijo el analista de Gartner, Tom Guyen. Las acciones de Apple cerraron con una caída del 1.9% el lunes, pero subieron un 6% en lo que va del año, mientras que el S&P 500 subió un 12% en el mismo periodo. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal para que no te pierdas ningún video. También puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video para motivarnos a seguir subiendo contenido como este. Recuerda que todo nuestro contenido también está disponible en Spotify como Hormiga Tech. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti. ¿Por qué necesitas más? Conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.